Y es así. No quiero morir sin llegar a ti, yo que nunca pensé que podría enamorarme algún día de esta forma, ya no puedo seguir sin tenerte aquí. Y el silencio me estorbe, aunque dentro de mí ya te sienta en el alma y todo es por ti, no quiero morir, no quiero morir sin llegar a ti. Ya no puedo soportarlo, y es que a mí me gustas tanto. Ya no puedo soportarlo, cuando estoy cerca de ti, quiero gritarlo, no quiero morir sin llegar a ti. Yo que nunca pensé que podía enamorarme algún día de esta forma, ya no puedo seguir sin tenerte aquí. El silencio me estorba, aunque dentro de mí ya te sienta en el alma y todo es por ti, no quiero, no quiero morir. No quiero morir sin llegar a ti, sin llegar a ti. Ya no puedo soportarlo, y es que a mí me gustas tanto. Ya no puedo soportarlo, ya no puedo soportarlo, cuando estoy cerca de ti, no quiero gritarlo, no quiero morir sin llegar a ti. Yo que nunca pensé que podría enamorarme algún día de esta forma, yo que nunca pensé que podría enamorarme algún día de esta forma. Ya no puedo seguir sin tenerte aquí, el silencio me estorba, aunque dentro de mí ya te sienta en el alma y todo es por ti. No quiero morir sin llegar a ti. No quiero morir sin llegar a ti. No quiero morir sin llegar a ti. Bueno, igual. Yo quiero morir sin llegar a ti. No quiero morir sin llegar a ti. No quiero morir sin llegar a ti.